Nueva actualización en Certifirma de Certicámara. El proceso de invitación de firma ha cambiado, pero te explicamos de forma rápida cómo funcionará. Luego de cargar tu documento como siempre lo haces, encontrarás esta nueva pantalla para seleccionar las personas que firmarán o diligenciarán tu documento. Ahora podrás añadir personas desde la opción Añadir persona. Aquí vas a escribir su correo electrónico y número de celular. Y muy importante, Certifirma activará la función de autenticar identidad para sumar validez jurídica al documento. Debes seleccionar la acción o acciones que realizará esta persona, ya sea diligenciar y firmar, o solo diligenciar, o solo aprobar, en donde podrás decidir si deseas que el proceso sea con firma asistida. Tienes la opción de desactivar esta opción o continuar diligenciando sus nombres, apellidos, tipo de documento y número de identificación. Al hacerlo, podrás seleccionar uno o más métodos de verificación de identidad. Cuando termines, tendrás la opción de guardar a esta persona en tus contactos. Luego, dale clic en Añadir persona. Recuerda que también puedes hacer clic en Contactos guardados para seleccionar a personas desde allí. Certifirma mostrará el método de verificación de identidad de OTP esencial por defecto. Puedes agregar más métodos o retirarlos. Nuevamente, te recordamos que estos métodos de validación suman validez jurídica al documento. Luego de seleccionar si deseas o no validar su identidad, haz clic en Guardar cambios. Recuerda que podrás asignar el orden de firma de envío de documentos de ser necesario. Y listo, luego podrás continuar con los campos del documento y su envío como siempre lo has hecho. En un próximo video, te contaremos cómo puedes incluir la firma solidaria en tus procesos en caso de que necesites enviar un documento a múltiples personas, pero que se pueda finalizar con la firma de solo una de ellas. Espéralo pronto.